¿De qué hace cuatro días? Ah, pues tremendo reggaetón. Me cago en mi puta madre. Nah, pues no creo que paso, la verdad. O sea, la veré, la veré porque Polimawes Coast es mi padre negro. Pero... Oye, voy a ver tu canción ya, ¿vale? No me gusta hacer esperar a la gente tampoco. Voy a ver tu canción y... Y chuparla. ¿Quién me va a entender? Me gusta chequear los canales de la peña. Así que no va a ser una excepción. Cian. Cian, 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 Cian. ¿Vale? ¿Cuántos temas tienes, por casualidad? Bueno, unos cuantos. Ya, unos cuantos. Sí, sí. De hace, bueno, menos de un año. ¿No? Que subes temas. Está bien, está bien. Y este bastante nuevo. A verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo. Chiqui vai, chiqui vai, chiqui vai. Me copio un montón de off-lock, la verdad. Me jode, porque es medio gilipollas el tío. Pero como hace poco que ha vuelto a Twitch, me lo echaba... Era fuera nostalgia, lo echaba de menos. Es verdad que lo miro bastante y me jode. Porque el tío es medio tonto, pero... No puedo evitarlo. Muy corta, pero, ¿no? Unos seis. Es raro una canción tan corta. El FL, ¿eh? Y es como Bunde, el FL. Me gusta esa parte. Esta es una mala, tipo, mala. Grabas ahí en... Cortita ahí al pie. Cortita como mi tremenda platanera. ¿Grabas en el sofá de verdad? ¿O es como para el videoclip? Porque me parece de alto capo, ¿eh? Estar tumbado en el sofá y grabarte un tema. O sea, es de ser God, la verdad. ¿Eso es un...? Ah, no, es un teclado. Voy a ver. ¿Pero tienes el setup en el salón? Nada, tú vas volando, volando, volando. ¿Grabaste ahí? Nada, te la sudo, la verdad. Te la sudo una barbaridad. ¿Ya acaba? La monté ahí, bueno, salió. Cortita y al pie. God, ¿eh? Este tema. Es que parece que tenga que durar tres minutos, ¿sabes? Con ese cambio de voz ahí parece que entre otro. O tú mismo con otro tono. O tu colega. Y que dure. En verdad, yo... Y sois dos tíos. Pero eso es lo chulo eres tú que cantas. Bueno, no sé, no sé. A ver. Sí, ¿no? Me mola en verdad el cambio de voz aquí, ¿eh? Que daría bien seguirla con esto. Solo estoy perdiendo mi tiempo. Juan hizo el loop. Ah, vale. Vale, vale. Está guay, tío. La verdad, está guay. Lo del sofá me mató. Me mató, la verdad. Oye, me gustó, me gustó. Está bien. Oye, me gustaría que durase más. Y que ahora cambiases la voz. Y siguieras otro minuto. Pero, oye. Supongo que estabas todo tirado en el sofá y dijiste, oye, me ha grabado un tema, ¿no? De una. Y esto...